Ah si, ah si, rico Desde Chile para todo el mundo Esto es American Soul, Soul, Soul ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir tus caricias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así, arriba, todos, todas, en su Desclusivo, bello, bello Y como lo querías, así de rico Así, así, rico Tú me diste la vida Tú me diste el amor Amor de madre Amor del mejor Tú me diste la vida Tú me diste el amor Amor de madre Amor del mejor Con lágrimas y sudor Tú me enseñaste A ser siempre el mejor Y lo lograste Cantinero Síganme una cerveza Hoy quiero emborrachar mi corazón Américan Soul, Soul, Soul Una cerveza, por favor Una cerveza Que hoy me quiero emborrachar En esta mesa En esta mesa Un bolero, por favor Ponga un bolero Quiero olvidar A la mujer Que yo más quiero Y no me canso De pedirte Cantinero Quiero olvidar De que este amor Fue traicionero Una cerveza Una cerveza, por favor Una cerveza Que hoy me quiero emborrachar Arriba, arriba Eso Así A moverse Rico Ahora sí Te encanta y encanta El sonido De American Soul, Soul, Soul ¿Cómo dices? Oye, compadre ¿Qué mal hay yo? Sabes que hoy día hay un recital ¿De qué no hay es? De los American Soul, ¿vamos? ¿De los American? Sí ¡Vamos! Vamos, bien Todos los movimientos Están pliamente calculados Su escenario era la calle Y la luna su disfraz Con talento y mucha chispa Llegaron al festival De cuna humilde Tiene mucho esfuerzo Con la bendición de Dios Nace para Chile Nace para el mundo Nace dinamita Yo Flaco, indio Dinamita del humor Flaco, indio De la calle a la televisión Flaco, indio Dinamita del humor Flaco, indio El pueblo canta esta canción Prepárate al rey Prepárate a bailar Con el flaco El indio y americano ¡Soló manos arriba! ¡Todo el mundo gritando! ¡Dinamita! ¡Show, show, show! ¡Así! 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 ¡Vámonos! ¡Muévete, muévete! ¡Así me gusta verte bailar! ¡Al mejor estilo de! ¡American! ¡Zoom, zoom, zoom! Cuando la vi Se acabaron las palabras Mi mente quedó en blanco Solo no te da mirada Es que es tan hermosa Yo la veo como una diosa Y es que su mirada Me hace enloquecer Es que es tan hermosa Yo la veo como una diosa Y es que su mirada Me hace enloquecer Pero yo sé que lucharé Por conquistar su corazón Y lograré alguna vez Tener su amor Pero yo sé que lucharé Por conquistar su corazón Y lograré alguna vez Tener su amor Es que es tan hermosa Yo la veo como una diosa Y es que su mirada Me hace enloquecer ¡Sing! 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 ¡Ready! ¡Sing! ¡Sing! Hoy es sábado en la noche Voy corriendo hacia la fiesta Invitando a mis amigos Vamos todos Que quiero bailar Con el trago en la cabeza Aquí todo me da vueltas Miro a esa bella chica Vamos, nena Que quiero yo amar Y la adrenalina Comienza a subir Porque llegó American ¡Song! 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 Rechaza imitaciones Dame el color del movimiento Dame yo quiero todo tu cuerpo Dame tu cintura con tus besos Dame todo tu amor Yo quiero eso Dame el color del movimiento Dame yo quiero todo tu cuerpo Dame tu cintura con tus besos Dame todo tu amor Yo quiero eso Quiero entrenarte a mi lado Para mostrarte cuánto te amo Es tu mirada la que me llama Mi niña dulce, mi dulce dama Es tu sonrisa la que notiza mi corazón No sabes cuánto yo te quiero Mi amor Es tu sonrisa la que notiza mi corazón No sabes cuánto yo te quiero Mi amor Quiero quitarme la vida si tú no estás Para no seguir sufriendo esta soledad ¿Por qué me haces daño y luego te vas? ¿Por qué tú estás con otro sin amar? ¿Por qué tú estás con otro sin amar? Ah sí A moverse A moverse Con sabor Sígueme, sígueme, sígueme Baila, 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 baila No American Son, son, son Es convocida DJ ¡Suscríbete al canal!